Alaska realmente es un elemento muy importante como le digo que la tribu y lo digo porque la tribu es como esa comunidad que se cuida que se protege y Alaska es fiel y se sabe pues que yo soy el amo de ella pero con mis hijos se muere por por ellos ellos le juegan le corren es cariñosa la gente que se acerca a ella pues nunca pues va a tener el problema que lo va a tirar o algo entonces una compañía muchas veces cuando yo salgo porque viajo mucho esa ausencia a veces no me la llevo pues para que ella se quede ahí como acompañándolos y les juegue y la verdad cuando me la llevo ellos dicen papá cómo te la vas a llevar no te la lleves pero pero es como una como una vez la lleve otra vez la dejo y es una buena compañía en la casa y realmente es excelente porque es como si hablara pues ya cuando quiere de pronto salir le hace uno con la trompita que le levanta uno la mano y se hace entender pues ya pone como cara me lleva o puedo hacerlo pues es como una niña otra niña más y es muy bonita porque en este terraza de border collie le puse alaska por el tema como el perro de montaña porque era blanca es albina mucha gente dice que si es pura muy pura sino que en la cama fue la única que salió así es más se fue las últimas que regalaron porque todo el mundo escogía no yo quiero el que es border border collie con las manchitas donde es y esta nos esperó hasta que hacia albina súper bonita hay que empezar a los hijos que es una una mascota es un perrito que las de compañía que le duele cuando uno de pronto le jala la cola las orejas el pelo que si se le acuesta le puede fracturar la columna al perrito entonces es de cuidado también y que hay una responsabilidad de darle el agua a darle la comida de sacarlo a recoger sus necesidades y no ha sido fácil pues con mis hijos que son tan conscientes con eso a veces la lucha de imatidad la comida pero yo le di ayer yo le digo yo pero tú comiste todos los días entonces no sacó nada bueno papá te va pues una lucha pero es ese cuento pues de responsabilidad y que sepan que no el perro no solamente de bonito que tan lindo como el hambre sino que también hay que limpiar el chichi recole el popó ella habla la perquería consentirlo sacarlo que no se puede dejar en un apartamento encerrado todo el tiempo que así pero yo digo a la gente mucha gente que se va a tener perro ojalá que no lo tenga que estar en un apartamento y que los tenga que estar sacando un paseador todo el tiempo que es porque es como si uno de los hijos lo tuviera la ampliada todos los días y lo sacara la ampliada todos los días entonces para que tiene perros o para que tiene uno hijo es muy importante cuando tenga un perro hacerlo muy integral a la familia para que ellos sean un perro obediente no extrañen otros perros cuando uno los saca cuando son perros muy encerrados los perros que están ladrando constantemente son perros estresados de apartamento o la misma persona le generan ese estrés y están ladrando por todo porque sí porque no entonces la idea es que ellos estén y no estén en movimiento y en constante vínculo con niños con adultos con perros para que ellos socialicen y no sean ni perros agresivos o perros que ladren todo el tiempo o perros que sean nerviosos entonces lo ideal es que el perro esté socialmente muy compacto como con la familia casi como el estilo de vida de uno